Y le cedemos todo la presentación a Valeria y a Carola. Nathalie, hay... Bueno, siento que solo francés. Lo voy a hacer que traducimos Claudia. La voy a hacer co-anfitriona para que pueda acceder a manejar la pantalla y esas cuestiones. Que no se preocupen por el manejo de aula ni nada de eso, que me encargo. Pero así ya tenemos esa cuestión resuelta. ¿Está bien? Sí. Nathalie, ¿cuándo se va a ser tu turno? ¿Va a te meter? O animador, o otro. O animador, bueno. Gracias. Y bueno, le cedemos la palabra a Valeria y a Carola. Bien. Buenos días. Vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí. Bien. Va a comenzar Carola a hacer la presentación. Voy a colgar esto por aquí. Buenos días. Mi nombre es Carola Román y junto a mi colega Valeria Quiroz, nosotros vamos a presentar los resultados de una investigación que hicimos acá en Chile. Y en la cual abarcamos discursos de diferentes docentes sobre los juicios que ellos tienen de inclusión educativa en escuelas regulares. Bueno, ahí están nuestros nombres. Este, como dijimos, es un proyecto de investigación financiado por la Universidad Autónoma. A ver, aquí voy a correr. La tabla de contenidos de que vamos a hablar. Perdón, Quiroz. Bien. Les vamos a hablar un poco de cuáles son los antecedentes, desde dónde nos situamos para hacer esta investigación. Nosotros hemos visto que cuando se habla de inclusión, hay al menos dos perspectivas que analizar, la política y la teórica, y que también este concepto ha ido evolucionando en cómo se comprende. Hasta el año 60 se hablaba de instituciones en las cuales las personas, los niños, las niñas que presentaban diferencias, diferencias, tenían que estar en escuelas especiales. Es decir, fuera del sistema educativo. Una escuela para niños normales, una escuela para niños con enfermedades, porque era un aire institucional. Después tenemos un periodo de normalización en la cual se vio que este sujeto, que estaba fuera del sistema, podía entrar al sistema. Entonces, lo que hicimos es integrarlo. Aquí tenemos la escuela regular. Tomamos este niño que había salido de una institución, esta niña, y lo integramos en la escuela para que sea como el resto, para que se parezca a este que estaba acá, que estaba abajo, llegue a ser como el resto. Después, ahora, a partir de los años 90, con las reformas de la UNESCO, hablamos de la marginalidad social. No solo de aquellos que por sus diferencias físicas quedan fuera, sino que también de todo aquel o aquella que la sociedad excluye lo deja fuera. Y ahí estamos hablando de un concepto distinto, bueno, desde la perspectiva teórica y política. Ahora vamos a mostrarse que desde la perspectiva social, en realidad existe una representación distinta. Pero al menos desde la política y desde la teoría, este sujeto que es marginado en algún momento desde la sociedad, ahora entra en la sociedad o la sociedad tiene que disponer de los recursos para incluir. Bien, ahora vamos a dar algunos antecedentes respecto a cómo en Chile, a través de la política educativa, se ha generado inclusión en las escuelas regulares. A partir del año 2010, ya esto es bien importante, se genera una política para generar recursos a todas las escuelas en la generación de un programa de integración escolar, donde especialistas están apoyando en aula a aquellos niños que tienen más necesidades de aprendizaje. Y en este sentido ha sido una estrategia importante, ya de apoyo para el logro de competencias de aprendizaje. Y el año 2015 se genera una ley de inclusión, donde también a partir de esta ley hay mayor recursos a las escuelas que incluyan a estudiantes con necesidades especiales. Y también, lo más importante, que esta ley genera el fin de la selección de estudiantes y por lo tanto, todas y todos, niños y niñas, se integran a la sala de clase. Y eso ha generado realmente un cambio en la estructura de la sala de clase, donde por ley ya no se puede excluir ni por calificaciones, ni por tener alguna situación en especial. Y eso ha sido muy relevante para también democratizar el sistema educativo. Esos son algunos antecedentes de orden político. Ahora, respecto al problema, podemos decir que también tenemos antecedentes relacionados con estudios, que nos han dicho, por ejemplo, que todas estas leyes, normas y políticas, por lo menos hasta lo que nosotros hemos percibido respecto a la literatura que ha habido en investigación educativa, ha descrito aún una dicotomía entre una apreciación entre lo que es lo normal y lo anormal. Y por lo tanto, aquellos profesores que se tienen que concentrar en estas realidades inclusivas, tienen que sobreespecializarse, para poder atenderlos. Existe aún esa percepción de parte tanto de los discursos como de las representaciones sociales de los docentes. También está el elemento que, si bien hoy día está muy descrito el concepto de derecho de la educación, de inclusión educativa, sin embargo, esto parecía quedar solo en los discursos, porque las orientaciones pedagógicas no están claras y eso genera también una ambigüedad en el trabajo de los docentes. Y por último, que también está descrito en la literatura educativa, es que el currículum y las evaluaciones siguen siendo estandarizadas, y por lo tanto, y el currículum predefinido. Y eso hace que finalmente genera un desmedro en la atención de experiencias que son diversas. Es decir, a un currículum único se le exige una atención diversificada y eso genera ciertas contradicciones en las prácticas. Y también un desmedro, especialmente por la evaluación. En Chile existe una evaluación estandarizada todos los años en algún nivel de la escolaridad. Y eso tiene consecuencias, ya sea para calificar a las escuelas, y eso, consecuencias económicas, porque genera bonificaciones en las escuelas monetarias. Y claro, los profesores finalmente, aún teniendo una concepción muy interiorizada de lo que significa la inclusión, sin embargo, frente a esta disyuntiva, finalmente se homogeniza las prácticas educativas. Eso es lo que nosotros pudimos analizar respecto a los antecedentes del problema. Voy a cerrar acá para que pueda analizar bien esto, Carolina. No, déjala así, sí, yo creo que se ve bien. Sí, ya. Entonces, lo sintetizamos de la siguiente manera. El problema central, marca, vale, el problema central, por favor. Acá. El problema central que tenemos es que las políticas educativas chilenas y todas las orientaciones que se dan son contradictorias para trabajar en inclusión. ¿Por qué? Primero, dan la sensación de que se requiere de una preparación sobreespecializada, en tanto, hay que tener estrategias muy especiales para trabajar en diversidad. Eso es lo único que hace, y tiene como efecto, es que se mantenga esto entre los normales y los anormales, separados. Por otra parte, se orienta, pero las estrategias concretas, cómo se trabaja el currículum, cómo se trabaja la educación, cómo se implementan las estrategias didácticas, son totalmente difusas. Eso se traduce en un discurso en el que se habla, se habla, se habla, pero en realidad se hace poco. Y finalmente, tenemos que los profesores, los docentes, las docentes que se forman en las universidades, y luego cuando egresan, me voy a centrar en la universidad primero. La universidad forma docentes desde la teoría, pero no los prepara en la práctica, o la preparación que tiene es insuficiente. Eso hace que, nuevamente, tengamos que, por una parte, enseñamos teoría, y luego en la práctica ellos se enfrentan a otra cosa, y son evaluados con otros instrumentos diferentes a los que nosotros usamos en las universidades. Bien. Bien. Ese entonces sería el problema de nuestra investigación, y nuestras preguntas, las voy a leer acá. ¿Cómo se construye, a partir del discurso docente, las representaciones sociales, voy a bajar esto, de un sujeto estudiante considerado diverso, y cómo juzgan los y las docentes el currículum y la evaluación como facilitador y o obstaculizador para el trabajo con la diversidad? Los objetivos, bueno, fueron efectivamente comprender las representaciones sociales que subyacen a los discursos docentes sobre el concepto de inclusión y su implicancia en las prácticas educativas, y clasificar los juicios de valor que los docentes realizan sobre el currículum, la evaluación y la formación docente en Chile para el trabajo con la diversidad. El marco metodológico se generó a partir de un paradigma cualitativo desde una perspectiva interpretativa crítica, teniendo como objeto de investigación las representaciones sociales de los docentes. Entendiendo, por representaciones sociales, lo que Moscovici nos dice es como un conjunto de ideas, saberes, valores, creencias, para que las personas actúen y comprendan su realidad inmediata, forman parte del sentido común, se construyen y expresan en las interacciones y en el lenguaje. Y también, importante lo que Jodeler nos sostiene, que las representaciones sociales son parte de algo o de alguien, y en ese sentido, entonces, tienen que ver con los docentes que vamos a trabajar. A partir de lo anterior, es que nosotros ahora vamos a, describir parte de los resultados de esta investigación, especialmente los centrados en las entrevistas. Bien. ¿Está ahí, Carola? Claro. Acá nosotros tenemos la presentación de los instrumentos, de los casos, las personas con las que trabajamos. Trabajamos con educadoras de párvulo, educadoras diferenciales, educadores de formación básica y docentes de educación física. Aplicamos ocho entrevistas, cuarenta escalas y veinte cuestionarios. Y, tal como decía Valeria, solo vamos a presentar en esta ponencia los resultados que corresponden a las entrevistas. Vamos a centrarnos en las creencias, en las representaciones sociales, solo de las entrevistas. Bien. Ahora vamos a los resultados. Voy a ver si, Carola, puedes, para que te puedas ver ahí también. Bien. ¿Sí? Yo veo los resultados. No sé si me veo yo. ¿Tú sabes que estoy hecho a la tarde? Sí. Sí, ya. Nosotros acá trabajamos el método de análisis estructural que viene desde la Escuela de Bélgica, que también está propuesto para el trabajo de representaciones sociales. Entonces, lo que cruzamos en este caso fue el proceso formativo y la calificación. En realidad, lo que estamos mirando acá es cómo se concibe la evaluación y desde la perspectiva de la evaluación, cómo ésta influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vale, márcame el cuadrante número dos, por favor. Cuando nosotros vemos que la evaluación es un proceso formativo, tenemos estrategias de enseñanza que son flexibles y diversificadas porque el trabajo inclusivo no está gobernado por el docente, sino que se entrega a los estudiantes la posibilidad de auto-evaluarse y de co-evaluarse. Eso favorece la inclusión. En tanto, en el polo número tres, que sería lo radicalmente opuesto, tenemos que ser un docente o los docentes que se están representando o comprendiendo la evaluación como calificación, es decir, que nota tipo un 6, un 7, un 10, ellos están centrados más bien en evaluar con pruebas y eso hace que el trabajo sea homogenizante, por lo tanto, no favorece la inclusión y se centra en el control, en el poder y en el resultado. Y tenemos los dos polos intermedios, en los cuales tenemos evaluaciones que están centradas en el logro de aprendizaje, pero se siguen considerando como un proceso formativo. También favorecen la inclusión y como ya habíamos visto, la evaluación flexible, que tiene instrumentos flexibles, que los profesores usan mucho instrumentos para trabajar, pero siguen centrados en calificar, en ponerle al mínimo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Favorecen el proceso de inclusión, pero parcialmente. Eso es lo que dicen los dos. En cuanto al currículum en sí mismo, tenemos que los docentes conciben dos tipos de currículum y desde la perspectiva más deseable, se encuentra un currículum que sea flexible y centrado en procesos. Ese currículum flexible y centrado en procesos permite la diversificación de la enseñanza y, por lo tanto, eso también favorece la inclusión. En su polo más negativo, que sería el número cuatro, tenemos un currículum que es rígido, que se centra en resultados. Estos son los objetivos. Cuánto logra usted los resultados, genera exclusión, porque no todos los niños y las niñas están preparados para llegar a ese resultado. Y después tenemos un currículum, voy a hacer esvales. En el número tres, en el cual tenemos que el currículum puede ser flexible, pero el docente está centrado en los resultados. Por lo tanto, lo que se hace es que se adapta al niño, lo que se hace es que se adapte al currículum, pero siempre pensando, lo adapto para ti, porque tú tienes una necesidad, no porque sea una estrategia para todos, ni porque sea diverso, flexible para todos. Y el integrado es aquel que, nuevamente, aquí está el currículum, el currículum es rígido, entonces yo lo que hago, usted trabaje y se adapta al currículum. Con respecto a la inclusión versus la formación, tenemos que existe dentro de la representación docente, la permanece, y esto es una de las cosas que más me llamó la atención, que permanece la representación social, en la cual para ser un docente inclusivo y para tener prácticas inclusivas, se necesita una formación especializada. Por su parte, ellos piensan que inclusión, sinónimo, superespecialización. Y consideran que lo peor que puede ocurrir es que exista docentes que tienen una formación superficial, que no están preparados ni para inclusión, ni en sus propias prácticas, ni en su propia disciplina, y que además tengan prácticas excluyentes. Y al polo negativo, acá, eso. Y después tenemos docentes que, ellos sienten, creen y piensan que su formación es muy general para trabajar en inclusión, pero realmente ellos hacen todo lo posible con la formación que tienen para trabajar en inclusión. Nosotros le pusimos a estos docentes los docentes inseguros, porque en el fondo lo que pasa es que no tienen confianza, creen que necesitan más y que necesitan más preparación. Y por otra parte, tenemos aquellos docentes que se han perfeccionado en inclusión, a lo mejor tienen estrategias para trabajar en diversidad, pero son excluyentes en tantos, el único foco de representación es aquel considerado diverso, y no aquellos estudiantes que están en el grupo mayoritario. Cuando hemos leído que la inclusión se hace desde el grupo mayoritario, ahí es donde tiene que cambiar la representación, por lo tanto, esos docentes siguen centrados en que voy a trabajar con este niño extranjero, con este niño que tiene otra lengua, con este niño que tiene dirección sexual, por lo tanto, tiene todas las estrategias para trabajar con ellos, pero no con la mayoría del grupo. Bien. Bien. Ahora, a partir de este análisis estructural, voy a ir a poner, se genera un modelo actancial, ¿ya? basado en Greymas, donde lo que busca es organizar los elementos en un, en un, en una nueva organización del relato, donde aparece el sujeto, ¿ya? Que en este caso es un docente, voy a cerrar aquí para que se pueda ver, un docente que está dispuesto y reflexivo, y que tiene como objeto ser un docente inclusivo. Este docente inclusivo tiene como ayudantes, ya, todos estos elementos que son mencionados en el discurso, es decir, un docente dispuesto y reflexivo es aquel que tiene un equipo directivo que está adecuado para, para esta, esta condición, una evaluación formativa, que se valore la evaluación formativa, que exista perfeccionamiento en inclusión, que además que las prácticas en formación docente también tengan un foco inclusivo, que exista la reflexión docente en las aulas y que existan recursos materiales. Y todo ello me lleva a esta concepción, ya, que tiene el sujeto que vamos a llamar destinador de acuerdo al modelo actancial, que es el compromiso y vocación y sentido de justicia que tiene, de alguna manera, un docente inclusivo. Por otro lado, el aspecto negativo que también es mencionado en la valoración negativa que es mencionado dentro de los discursos, es que un docente, en este caso, indiferente, es aquel sujeto que está desmotivado y que, por lo tanto, aplica estrategias homogéneas, aislamiento profesional, evaluaciones estandarizadas, ya todos estos elementos son los que finalmente genera un docente que no es capaz de generar inclusión, sino exclusión y finalmente también da cuenta de una concepción de docente indiferente, cansado y agotado, ya, de toda esta situación. Por otra parte, el otro modelo que pudimos extraer es que del modelo del ser docente inclusivo, además de ser reflexivo, se requiere ser un docente actualizado, ya, y este docente actualizado lo que va a generar como objeto es una práctica docente integral, ya, es decir, un docente actualizado que es, en este caso, el actante, el sujeto, busca una práctica docente integral y para ello tiene como ayudante, ya, que el currículum sea flexible, ya, esto es bien importante porque en el caso chileno es muy rígido, ya, que las evaluaciones formativas sean formativas, ya, y no estandarizadas como son hasta el minuto, que el perfeccionamiento sea en estrategias de planificación y evaluación inclusivas, ya, que eso nos permite, entonces, también generar prácticas docentes integrales que exista autoevaluación y co-evaluación y recursos materiales y humanos destinados a niños y niñas porque detrás de eso hay una concepción, ¿verdad?, de este docente actualizado y con prácticas docentes integrales de principio educativo con los niños y niñas. En cambio, a esto se opone, ¿verdad?, un docente tradicional que ocupa estrategias generales, un currículum nacional, ya, centrado en las evaluaciones estandarizadas, que en el caso chileno se llama SIMSE, con perfeccionamientos teóricos y descontextualizados, ¿ya?, y con recursos que son solamente destinados a infraestructura y no a recursos humanos o recursos didácticos. Bueno, en ese sentido, lo negativo, la valoración negativa es que estos docentes tradicionales, finalmente, lo que buscan, ya, lo que tienen como concepción es un principio educativo que es para los niños y no con los niños. Bien, finalmente, las conclusiones, ya, y con esto terminamos, decimos que las representaciones docentes sobre inclusión coexisten dos representaciones sobre lo que es la diversidad en docentes, ya, y a nivel conceptual se asocia con diferencias naturales y variedades de todo tipo. En la práctica diaria, el énfasis del discurso se centra en niños y niñas con necesidades especiales, ya, es decir, tenemos estos dos ámbitos, lo conceptual y lo práctico. Por otra parte, las estrategias para el trabajo se representan como sobreespecialización, esto nos parece bien interesante porque los docentes sienten y creen que deben sobreespecializarse para poder trabajar con la inclusión, debido a que ellos, de alguna manera, se insegurizan y no disponen de estrategias y evaluaciones para diagnosticar. En cambio, para las educadoras diferenciales, como había varios tipos de educadores, para las educadoras diferenciales, ellas sienten que la evaluación se ha burocratizado en función de los diagnósticos y por una parte los profesores de otras asignaturas necesitan estrategias para diagnosticar, pero quienes están especializados en diagnosticar o sobreespecializados sienten que eso se ha burocratizado. También interesante lo que pasa con cada una de las especialidades. Nosotros analizamos educación física y ellos están muy preocupados por el tema de la diversidad sexual y el abordaje de los cuerpos y el respeto de esto. Es bien interesante porque ellos han tomado la inclusión y la diversidad en ese aspecto. En cambio, las educadoras diferenciales tienen una representación positiva con respecto a la inclusión y consideran que la inclusión depende fundamentalmente del trabajo colaborativo y de las culturas escolares. ¿Ya? Eso es bien importante. Hablan un poco de esta relación que tienen que tener los profesionales dentro de la escuela. En tanto, las educadoras de párvulos se representan también como profesionales inclusivas, pero ellas se sienten muy preocupadas por su desconocimiento sobre inclusión y sobre sus estrategias de evaluar y porque sienten que están sienten que esta perspectiva ya consideran que es una ventaja no estar en el caso de las educadoras de párvulos sometidas a pruebas estandarizadas. Son las únicas que no están dentro de este sistema y por lo tanto eso también es algo positivo. Bien, esas serían en general nuestras conclusiones. Hablamos también en general de obstaculizadores y facilitadores. La barrera principal que los docentes tienen entonces finalmente es el desconocimiento y la falta de preparación. ¿Ya? Ellos piensan que es importante que la formación sea tanto inicial como continua ¿Ya? Y que hoy día es muy teórica y descontextualizada y los facilitadores fundamentalmente tienen que ver con que la representación del currículum y la evaluación se pueden adaptar ¿Ya? Y cuando el currículum y la evaluación se representan más flexibles hay más diversificación. entonces de alguna manera la facilitación pasa por la flexibilización del currículum y de la evaluación el trabajo colaborativo también es muy importante especialmente como decíamos en esto de generar culturas inclusivas y también nos parece importante entender que este concepto de anormalidad ya no está presente en los discursos analizados hay mucha autorresponsabilidad por el desarrollo de los niños y niñas los docentes se sienten muy preocupados por el logro también de los objetivos de aprendizaje propuesto por el currículum y para algunos docentes no existen barreras cuando se mira y se representa que todos los niños y niñas aprenden solo se debe considerar estrategias diversas y eso también es algo muy importante porque de alguna manera posiciona a los docentes como actores en la posibilidad de generar inclusión bien aquí algunos códigos que los vamos a dejar vamos a dar como anexos por ejemplo en cuanto a la evaluación creo que nos hace falta harto bueno yo creo que en algún minuto va a haber un cambio ya respecto a la diversidad podemos decir alguna cita cuando se habla de diversidad generalmente lo visualiza a diversidad sexual religiosa cultural hay una posibilidad de que todos somos distintos y tengo una posibilidad de como de ir de aprender del otro de respetar al otro la inclusión la inclusión en personas de diversidad en el sentido de que algún tipo de necesidad educativa especial se supone que uno debería incorporar a las personas pero si yo siento que uno tiene que tratar como de derribar quizás esas barreras ahí hay una autorresponsabilidad como decíamos y bien esa es nuestra presentación muchas gracias vamos a dejar de compartir gracias a Valeria gracias Carola y si les parece seguimos vas presentando tu propia pantalla ahora ah perdón voy a dejar de compartir o mi sumo está muy raro o hay algo raro creo que dejé de compartir ¿sí? no ¿no? ah sí sí ahí está ¿sí? ok sí muy bien bueno de acuerdo a como estaba establecido ¿les parece continuar con las presentaciones y después hacemos alguna ronda de intercambios? o quieren hacerle alguna pregunta ahora a Valeria y yo tenía una pregunta y ahora si usted piensa que tiene la pantalla compartida sí parece que sí sí voy a voy a sí ahí ahí sí soy yo soy yo ahí ahí sí perdón disculpe gracias por la presentación tenía una pregunta si había diferencia entre los participantes como lo pusieron al final entonces gracias pero tenía una una pregunta de para aclarar algo ¿qué es para ustedes un docente diferenciales? es no sé si es algo similar que nosotros llamamos los docentes de adaptación escolar ¿es esto? ah el sonido lo que tú planteas es súper interesante porque el lenguaje crea realidad aquí en Chile se le llama a lo que tú llamas que son los docentes de adaptación que van ayudando en los procesos de adaptación pero aquí en Chile está focalizado en docentes que atienden y que educan niños con necesidades educativas especiales por lo tanto son docentes de educación diferencial ese es el título profesional y cuando nosotros hemos tenido que publicar artículos para revistas extranjeras Tesauro nos habla de educación especial docentes de educación especial pero lo que tú planteas nos parece súper interesante un docente de adaptación general para todo el mundo ya en sí mismo crea una realidad inclusiva a diferencia de la nuestra que partiendo por los títulos ya son segregadores no gracias ¿alguna otra pregunta consulta quieren hacer? ¿no? bueno si les parece pasamos a la presentación de Claudia si voy a compartir aquí aquí gracias Gracias. Bueno, ahora sí, ¿pueden ver ustedes? Sí. Bien. Voy a poner aquí. Bueno, si algunas personas tienen preguntas en francés o en inglés, si Nathalie tiene preguntas en francés, puedo traducir sin problema y también puedo hablar en inglés, si quieres. Pero para no tomar demasiado tiempo, yo voy a presentar en español. Así que yo presento una investigación que terminamos hace un año sobre los alumnos con necesidades educativas particulares. Es así que lo llamamos aquí en la formación profesional. Yo voy a explicar un poco más cuál es la formación profesional. Y entonces buscamos cuáles son las prácticas de diferentes actores para garantizar una educación inclusiva para todos. Es un proyecto que hicimos con muchos, muchos investigadores de la Universidad de Sherbrooke y de la Universidad de Shkutini, que es una región más al norte. Bueno, el plan de la presentación es el mismo que siempre, más o menos. Bueno, primero tengo que distinguir cuál es la… de qué hablamos, de qué tratamos cuando hablamos de formación profesional en Quebec. Es la formación que se dedica a enseñar a los futuros trabajadores, bueno, para… sobre diferentes oficios como soldadura, mecánicos, peluquería, construcción, eso es. Y, bueno, forma entonces a la próxima generación de trabajadores y contribuye al éxito educativo. Está vinculada a la educación secundaria, es decir, que los alumnos pueden entrar en formación profesional a partir de los 16 años. de los 16 años, pero en general encontramos más adultos que jóvenes que son cambiando de oficio en una transición laboral, más o menos. Sigue entonces, esta formación sigue las necesidades del mercado laboral. Y hay una gran parte, y eso es muy importante porque es una distinción, me parece, con muchos países donde fui. Aquí la formación profesional tiene una gran parte en la formación práctica, que sea con talleres en las escuelas o también prácticas en las empresas. Formamos entonces a 196 oficios que están agrupados en 21 sectores y los programas de formación son cortos, de 600 horas a 1200 más o menos. En Quebec, el sector de la formación profesional acoge a estudiantes con perfiles muy variados en cuanto a edad, género, origen, motivos de inscripción, escolaridad previa. Ahora vemos que hay un creciente número de alumnos con necesidades particulares, que tienen dificultades persistentes, que sea de tipo académico, social, familiar o psicólogo, y que pueden afectar entonces el aprendizaje. Una de las principales preocupaciones de los docentes y de los demás actores del sector consiste en este creciente número de alumnos con necesidades particulares. Esas personas entonces pueden tener un diagnóstico o no. Y bueno, la literatura científica es muy escasa en cuanto a sus características, a sus necesidades y también a las prácticas profesionales de los distintos actores, en particular en lo que se refiere al acompañamiento y a las medidas de adaptación. Entonces, esto plantea el problema en cuanto a las posibilidades de estos alumnos de alcanzar al umbral de calificación requerido para ingresar y permanecer en el mercado laboral. Además, en Quebec los docentes se ven obligados a hacer malabarismos con situaciones individuales caracterizadas por lo no dicho y la incertidumbre. También tienen que saber que los alumnos cuando entran en formación profesional no están obligados a decir si tienen un diagnóstico, si tenían un plan de intervención cuando estaban en la escuela secundaria antes o en la escuela primaria. Así que los docentes perciben, ven que hay problemas, pero a veces que los alumnos no tienen diagnóstico. En efecto, a pesar de que el número de los alumnos con necesidades particulares van en aumento, la situación real de esos alumnos es desconocida, lo que ejerce una fuerte presión sobre los actores que los acompañan en este sentido. La literatura es muy escasa y entonces es por eso que decidimos hacer una investigación con los objetivos siguientes. Identificar y describir primero las características y necesidades de los alumnos con necesidades especiales durante su trayectoria en formación profesional. Y también identificar y describir las prácticas profesionales utilizadas para acompañarlos o apoyarlos. Y cuando hablo de prácticas profesionales, no hablo solamente de las prácticas de los docentes en la aula, pero también de prácticas profesionales de diferentes personas que trabajan en el centro de formación profesional. Y eso depende de cada centro, pero a veces hay como psicólogo, ortopedago, el director también, el trabajador social a veces. Bueno, entonces hablo de todas esas prácticas profesionales y también de la colaboración que hay entre ellos. Podemos, entonces, definir primero los alumnos con necesidades educativas particulares, según la OCDE, que lo define en función de los recursos adicionales movilizados para financiar su educación. Hay tres distintos grupos que son las deficiencias o discapacidades de origen orgánico, es decir, todas las dislexias, las disfunciones como la dislexia, la disortografía, esas cosas. Hay también las dificultades de comportamiento emocionales o de aprendizaje específicas. También los desvantajas relacionadas con factores socioeconómicos, culturales y lingüísticos. Por lo del acompañamiento, podemos definirlo con cinco dimensiones, que son la relación, el contexto o las condiciones de aplicación, el ambiente, entonces, cómo funcionan las reglas en el centro, esas cosas. Sobre las relaciones, hablamos, entonces, de los distintos actores y de sus funciones, que sean oficial o no. El tiempo también, entonces, hablamos de la duración del acompañamiento, de la frecuencia y también del momento acopiado. Entonces, podemos hablar también con esta dimensión del tiempo, del proceso, cómo se hace al inicio este acompañamiento, cómo se hace el progreso del acompañamiento y la finalización, entonces, hablamos de etapas. Y sobre todo, lo más importante, cuáles son los fines de este acompañamiento, cuáles son las metas, los objetivos de este acompañamiento. Por lo de la metodología, bueno, se trata de una investigación mixta, que tenía una parte cuantitativa de carácter descriptivo. Hicimos una encuesta por cuestionario de manera electrónica con alumnos, 2668, en el año de 2018-2019, entonces, antes de la COVID, es importante decirlo ahora. Y entonces, hicimos el cuestionario con ellos, que tenía 60 preguntas sobre las características individuales, escolares, sociales, y también según, sobre las necesidades, las necesidades de acompañamiento. Y después, con esto, hicimos focus group con diferentes personas, que sean directores, ortopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, que trabajan, lo hicimos, un focus group en cada centro de formación que trabajaba con nosotros, es decir, nueve focus group que hicimos, alrededor del total de siete personas. Y primero, les presentamos, bueno, los resultados, más o menos, una síntesis de los resultados, de que descubrimos en las encuestas, y a partir de eso, discutimos de cuál es, cómo se hace el acompañamiento, cuáles son las estrategias de acompañamiento, y sobre todo, cómo se hace el recorrido, que podría decir, o el camino, el proceso de acompañamiento, con quién empieza, y después, dónde vamos. Bueno, entonces, hicimos un plan, más o menos, un esquema del acompañamiento, que voy a presentarles después. Entonces, por lo de los resultados, dividimos los resultados, o las personas, los estudiantes, en tres grupos. Los alumnos en riesgo, que no tienen diagnóstico, o que no dicen que tienen un diagnóstico, pero que tienen dificultades en el itinerario del aprendizaje de la formación profesional. Había, para decir si tenían dificultades, teníamos 14 ítems vinculados con dificultades en el recorrido de aprendizaje, y entonces, decidimos, o sí, que los alumnos que son con necesidades particulares, son esos alumnos en riesgo, o los alumnos con diagnóstico. Entonces, diagnóstico que sean todos los dis, dislexia, disortografía, discalculia, no sé si se dice así. Bueno, eso. Entonces, eso es nuestro grupo de alumnos con necesidades particulares. Dentro de los participantes, entonces, había 42% de personas sin dificultades, y 58 alumnos con necesidades particulares. Entonces, ellos que son en riesgo, y ellos que tienen un diagnóstico. De manera, bueno, de manera general, no vemos una diferencia significativa sobre o con el género. Teníamos una representación casi igual de los hombres y mujeres, y no había una representación más importante de los alumnos con dificultades en los hombres o mujeres. No había diferencia significativa. Pero había una diferencia importante por lo que concierne al estado civil, que no había, que las personas sin dificultades están sobre representados, en las personas que son casados o que tienen, bueno, que no son solteros. Y también los alumnos que tienen un diagnóstico están sobre representados por los solteros. Por lo que concierne los hijos a cargo, vemos que no hay dificultades, que las personas sin dificultades son sobre representados por las personas que tienen hijos y los alumnos que tienen un diagnóstico están sobre representados en las personas que no tienen hijos. La mayoría o, bueno, una gran parte de los alumnos que tenían un diagnóstico son sobre representados que viven en la casa de sus padres. Y, voy a cambiar esto, las personas sin dificultades son sobre representados viviendo solos. Entonces, la sobre representación de estudiantes con un diagnóstico se ven entre solteros, sin hijos a cargo y viviendo con sus padres. Entonces, podemos imaginar, y es lo que vimos también, que concierne sobre todo los más jóvenes de los alumnos. Si seguimos con las características sociodemográficas y socioeconómicas, la escolaridad de la madre, bueno, eso se ve en otros estudios también, hay una sobre representación de los alumnos con diagnóstico con los que tienen una madre que fue, o que sí, que tiene estudios universitarios. Y la escolaridad del padre no hay relación significativa con los alumnos que hay dificultades o no. Lo del empleo, no hay diferencia significativa. Y lo del financiamiento, hay una sobre representación de los alumnos sin dificultades por los alumnos que dicen que no hay problema de financiación. Entonces, hay menos estudiantes o alumnos con riesgo que dicen o que tienen miedo que no van a tener bastante dinero para terminar su programa. Entonces, en total, hay una sobre representación de estudiantes con diagnóstico que tienen una madre universitaria y sobre representación de estudiantes de riesgo que temen quedarse sin dinero. Por lo que concierne entonces la edad, podemos ver que hay una sobre representación de las personas sin dificultades en el grupo de edad de 26 años o más. Y entonces, sobre representación de estudiantes con un diagnóstico en los grupos de edad más jóvenes. Por lo que concierne las características socio-afectivas, los problemas de ansiedad afectan más o menos, hay diferentes niveles de problemas, pero afectan al total 57% de los estudiantes. Aquí, bueno, no sé si es lo mismo en otros países, pero la ansiedad ha crecido mucho en los últimos años y además, y más y más en los últimos años con la pandemia, pero esos datos no hay que ver con la pandemia. También, por lo que concierne la autoestima, hay una sobre representación de los alumnos sin dificultades que tienen una autoestima fuerte y hay también una sobre representación de los alumnos con riegos que tienen una autoestima baja. Por lo que concierne la distrés, no sé si es así que se traduce exactamente, pero entonces con ansiedad también, no ansiedad, pero no me acuerdo cómo se dice. Bueno, hay una sobre representación de los alumnos sin dificultades por los alumnos que no presentan una distrés y también una sobre representación de los alumnos con riesgos que tienen, que sufren de distrés y psicóloga. Entonces, hay una sobre representación de los alumnos con riesgo de baja autoestima o sobre representación de estudiantes en riesgo también, que tienen también el riesgo de angustia o distrés. Claudia, decimos estrés directamente nosotros, por lo menos. ¿Distrés? ¿Distrés? Estrés directamente, sí. Ah, perfecto. Estrés. Gracias. Bueno, características de salud física, discapacidades de aprendizaje y salud mental. Hay una sobre representación de los alumnos sin dificultades que tienen una salud muy buena y también hay una sobre representación de los alumnos con riesgo que dicen o que conciben que tienen una salud baja. También, si hay una sobre representación de los alumnos sin dificultades que no hicieron consultas con que sea con los médicos o otros personales de salud, que sean enfermeras o bueno, otros personales, fisioterapeuta, esas cosas. Eso es. Y por lo que concierne las drogas y alcohol, el 14% de los estudiantes consumen más de tres veces a la semana en cada caso. Hay una sobre representación de los alumnos sin dificultades que dicen que no han consumido desde hace los 12 últimos meses. Y por lo que concierne los diagnósticos, los alumnos sin dificultades han recibido, es cierto, menos diagnóstico que sea físico o de salud mental. Y los alumnos con diagnóstico han recibido, sobre todo, diagnósticos liados al físico o a la salud mental. Eso es un esquema final. Yo voy a ir después de manera más específica, más cerca de cada cosa. Pero es un esquema entre otros, entre los nuevos focus group que hicimos, no tenía tiempo para presentar todo. Entonces, de la colaboración, del recorrido que se hace en el acompañamiento. Lo que podemos ver en este esquema, que es lo mismo en todos, hay un primer paso que es, que concierne la obtención de información relacionada con las dificultades del alumno. Que puede ser por, a la entrada, cuando el alumno empieza su formación, que da su plan de integración que tenía en la escuela anterior, o que da su diagnóstico, o no sé qué. O puede ser también con un problema que surge en la aula con un docente, y que con esto el docente refiere a una persona, a una especialista, y que con esto, con esto paso, que se da la información. También, bueno, el segundo paso es, todas las observaciones y apoyo durante la formación en internos profesionales, que sea, sobre todo por los docentes, pero también por los distintos especialistas. Lo que vemos en el paso uno, lo siento, es que realmente nos parece que el estudiante está en el centro del escenario. Las personas que trabajan alrededor de los alumnos tratan de manera efectiva adaptar el trabajo, adaptar las tareas de enseñanza al alumno. Hay también un acuerdo sobre las funciones de cada uno de las personas que trabajan alrededor de los alumnos, que sea las funciones del docente, cuál es el rol también, o el papel del psicólogo, del trabajador social, o del ortopedagogo. Entonces, nos parece que entre ellos, las personas tienen una buena colaboración, y saben exactamente cuál es el rol, el papel de cada uno, y cuándo tiene que referir a uno u otro. Vimos también que implica, entonces, muchos recursos, y también que es al inicio que se hace la recogida de datos sobre las necesidades del alumno. Vemos que el recorrido no es lineal, hay diferentes opciones, a veces, bueno, depende de lo que vemos, puede ir a encontrar el director, puede ir a encontrar el ortopedagogo, entonces, no es un recorrido lineal, depende de cada uno de la adaptación que tenemos que hacer. Aquí tenemos una citación, entonces, una persona que dice que la información recopilada se analizará y se detecta, si se detecta algún problema con los alumnos, se trasladará su expediente a la persona adecuada y se programará en reunión con el alumno. También lo que vimos es que hay muchas colaboraciones entre las personas, entonces, si es verdad que el trabajador social, por ejemplo, encuentra el alumno, después se hace reunión con el docente, el trabajador social, el psicólogo, depende. Bueno, todo un grupo que trabaja con el alumno para identificar las estrategias, las adaptaciones que tenemos que hacer para favorizar el, bueno, el logro de la formación. Otra persona que dice, este mismo año hubo varios alumnos en acompañamiento que tenían dislexia, en lugar de dar medidas para estos alumnos, validó con los profesores lo que se podía cambiar. Podría tener, bueno, podría tener, bueno, por ejemplo, un PDF que se lea, podría también reducir la carga de trabajo, dar la misma noción, pero de forma más concreta. El hecho de que lo introduzca, el hecho de que los profesores también se posicionan, cambian su forma de hacer las cosas, se adaptan siempre en función de los alumnos con dificultades. De que se trata aquí es que vemos que hay, bueno, otra vez una gran colaboración y que también los especialistas no trabajan solamente en el acompañamiento de los alumnos, pero trabajan también en el acompañamiento de los docentes para que ellos puedan adaptar su enseñanza en la aula. Bueno, finalmente, vemos que por lo que concierne en la salud mental, los datos sobre los alumnos se hacen eco de lo, de lo transmitido por los actores de la EFE que nos dicen la misma cosa y también que hace eco por otras investigaciones que, que fueron hechas en, 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 en. Por lo que concierne los jóvenes, bueno, vemos que son sobre todo los jóvenes que tienen o que presentan un cóctel de características menos ventajosas para su éxito. Pero también tenemos que decir que una explicación que puede ser sobre esto es que hace poco años que hacemos diagnóstico. Entonces es normal, nos parece normal que los más viejos, las personas más viejas, no presentan a la entrada un diagnóstico, unas características de dificultades. Y también es que esas personas con el tiempo han desarrollado estrategias de adaptación por su dislexia, por ejemplo, o por otro problema que tiene. Y entonces que no presenta al inicio o durante la formación problemas particulares porque están acostumbrados con ese problema y funcionar con este problema. Unas pistas de intervención que podemos proponer es proporcionar formación previa al servicio y también en el servicio sobre la salud mental que parece ser un problema muy importante, sobre todo, sobre todo, como lo he dicho anteriormente, la cosa de la ansiedad, que es una gran parte de los problemas que vemos ahora. Y también otra pista de intervención, equipar a los estudiantes, a los alumnos para gestionar el estrés y la ansiedad. Otras pistas de investigación habría que estudiar entonces la situación más favorables de los alumnos mayores para entender más de qué se trata. Hice una hipótesis sobre esto, pero tendríamos que profundizar un poco más, tal vez hacer entrevistas con ellos para ver si realmente es que tienen dificultades, pero sin diagnóstico y cuáles son las estrategias de adaptación que construyeron durante los últimos años. Bueno, eso es. Gracias. Muchas gracias a vos, Claudia. Muy interesante. Tenemos dos perspectivas complementarias. Una en transformación más general y otra en formación profesional. Sí. Le tocaría el turno a Nathalie. Es tu tiempo, Nathalie, para hablar. D'accord, yo voy a intentar compartir el escenario. Bueno, 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 bueno. Contento di estar contigo. Bueno, bueno. Muchas gracias por la presentación. La clartía y el desempeño de su presentación me permitió de bien seguir, malo todo. Gracias, más una vez. Hay una cierta continuación con lo que ha sido presentado en el tema de los dispositivos individualizados de ayuda a los alumnos, como llamamos los PEI, los planos de enseñanza individualizado, pero los nombres varían según los espacios, según los países. Entonces, voy a mire a los usos, en una perspectiva de la sociología de la escuela, los usos de estos planos, de estos dispositivos en el medio escenario en Ontario, y más específicamente en las escuelas de la lengua francesa, en el área de las escuelas de la minoría lingüística. Entonces, espero que vean bien mi documento. ¿Para qué? Sí. Sí, perfecto. Yo voy a intentar ir bastante rápido porque no tenemos que 20 minutos. Entonces, voy a hablar un poco, en gros, del proyecto más largo del que se inserta esta presentación, que nos avíamos pid baskiała con yet usted prostate de recherche, Gianni St Pierre, una versión en la primeralingtora de ACPress en la último de la Frontex de la French. Hay unos segundos sobre la métodología de este gran plan. Y por entonces, por�os a decirles, las funciones del PEI, los planes de enseñanza individualizado, habitually en teoría, tels qu'elles sont présentées par les théoriciens. Ensuite, quelques mots sur le contexte ontarien et franco-ontarien, plus précisément. Et ensuite, à partir d'analyses d'entretien avec des conseillers pédagogiques, des directions de conseils scolaires et des directions d'école, voir un petit peu quels sont les usages que rapportent ces participants à notre projet et quelques mots de conclusion. Voilà, donc le projet plus large à partir duquel cette présentation a été préparée, c'est un projet qui s'intitule Un dispositif d'aide aux élèves en difficulté, le PEI, le plan d'enseignement individualisé, une comparaison internationale entre différents pays, au Canada, donc entre différentes provinces, mais aussi en France, en Belgique et en Suisse. Donc, il y a des collaborateurs. C'est un projet qui s'est achevé en 2020 et nous sommes encore au stade finalement d'analyser plusieurs données. Donc, c'est un projet qui visait vraiment à comprendre quelles sont les fonctions de ces plans-là et on n'a pas voulu s'arrêter finalement à ce qui est présenté dans la théorie ou dans ce qui est souhaité à partir des injonctions ministérielles, on pourrait dire, mais bien comment ça se passe au quotidien, dans la vraie vie, des écoles, des enseignants, comment parlent les directions d'école, quels sont les cadrages qui sont fournis par les acteurs dans les conseils scolaires, etc. Donc, les fonctions, mais les usages, bien sûr, de ces plans-là. Alors, en Ontario, il y a un canevas, un modèle, mais on s'est rendu compte aussi en cours de route que chaque conseil scolaire développe un petit peu son propre canevas. Souvent, c'est un modèle aussi informatisé ensuite que les intervenants peuvent compléter. Donc, il y a quand même déjà, c'est intéressant de le constater, qu'il y a une certaine variété dans les PEI qui sont produits, en fait. Mais il y a quand même un document normatif émis par le gouvernement, le ministère de l'Éducation de l'Ontario, qui précise certaines normes à suivre pour les acteurs dans les écoles. Donc, c'est souvent un processus initié par un comité CIPR, qui veut dire un comité d'identification, de placement et de révision, ou non, en fait. Donc, ça passe d'abord par, pour le dire plus simplement, ça passe d'abord par un comité qui va identifier un élève comme ayant des difficultés. Mais depuis, je dirais, une dizaine d'années, maintenant, des PEI peuvent être initiés, préparés par des élèves qui n'ont pas d'identification formelle, qui ne sont pas considérés formellement par un CIPR comme ayant des besoins particuliers. Mais des équipes écoles peuvent se saisir et décider de préparer des PEI, donc un PEI qu'on va dire plus informel, donc sans identification. Alors, voilà à quoi ça ressemble, un PEI. Ça, c'est un modèle que propose justement le ministère de l'Éducation de l'Ontario et qui ressemble beaucoup, dans les grandes rubriques, à d'autres canevas ou plans d'intervention. Comme je vous disais au début, les termes changent quand on compare la Suisse, la France, la Belgique, différentes provinces au Canada. Mais grosso modo, on présente l'élève, on présente des données d'experts qui ont été consultées, les points forts et les besoins de l'élève, mais aussi, par exemple, en quoi les objectifs du curriculum seront modifiés ou adaptés. Donc là, je n'ai pas mis toutes les pages du modèle, mais ça vous donne une idée quand même. Donc, les méthodes que nous avons suivies dans ce grand projet de recherche, c'était bien évidemment des recherches documentaires, des analyses de plans. Nous avons recueilli une trentaine de plans dans chacun des espaces investigués pour analyser vraiment comment, évidemment, des plans anonymes que les conseils scolaires nous ont transmis à partir d'une demande formelle de recherche et aussi au niveau éthique. Donc ça, ça a été vraiment intéressant de travailler avec des exemples de plans, mais aussi avec des entretiens semi-dirigés, avec des administrateurs, des conseils scolaires, des directions d'école, des enseignants, des spécialistes. Aujourd'hui, ce sera surtout des données, surtout et essentiellement, devrais-je dire, des entretiens semi-dirigés, des données qui proviennent des entretiens semi-dirigés avec des administrateurs, des conseils scolaires et aussi des directions d'école en Ontario seulement. Donc, les fonctions et les usages des plans, il y a des fonctions multiples et il y a des usages multiples aussi que nous avons essayé de voir justement en recueillant des échantillons de plans réellement préparés pour des élèves, mais aussi en essayant de voir avec les entretiens avec les acteurs, qu'est-ce que ça veut dire vraiment faire un plan pour un élève, comment ça se passe, comment ça débute, comment on le construit, qu'est-ce que ça donne au bout du compte. Donc, oui, il y a des fonctions très théoriques, multiples, mais il y a des usages aussi multiples qui se donnent moins à voir là si on ne va pas vraiment sur le terrain recueillir des échantillons de plans ou interagir et dialoguer avec des participants. Donc, comme je le disais, je vais me concentrer beaucoup sur la portion entretien en Ontario, donc avec des gestionnaires, des conseils scolaires et des directions d'école. Donc, quels sont les usages perçus? C'est ce qu'on essaie de voir avec les entretiens. L'usage prescrit, ça, c'est bien évidemment avec les documents de cadrage du PEI, mais perçu, c'est vraiment ce qu'ont à dire des intervenants qui travaillent avec ce dispositif-là. Et l'usage réel, bien, c'est l'analyse des contenus des PEI dans les échantillons que nous avons pu recueillir. Mais aujourd'hui, je me concentre vraiment sur les entretiens. Alors, en théorie, des auteurs ont synthétisé, en gros, quelles sont les fonctions des PEI généralement. Donc, il y a des fonctions de communication, d'identification, de planification, de collaboration, d'adaptation, de régulation, de transition. Mais ce qu'on a voulu voir dans le cadre de cette communication et des données que nous avons analysées pour cette communication, c'est vraiment les usages déclarés que font des directions et des cadres issus du contexte, comme je le disais, linguistique minoritaire francophone en Ontario, du PEI. Alors, on a formulé une série de questions qu'on a posées à nos intervenants et qui ont été formulées, je n'ai pas le temps nécessairement de vous présenter le type de questions, mais formulées à partir des questions théoriques que l'on trouvait dans la littérature pour voir s'il y avait concordance ou finalement s'il y avait d'autres usages qui n'étaient pas mentionnés, mais qui ressortaient finalement du travail au quotidien par ces acteurs-là. Donc, on a analysé tous les entretiens. Deux membres de notre équipe de recherche ont fait l'analyse. J'ai moi-même fait l'analyse de chacun des entretiens et aussi avec une assistante de recherche, en l'occurrence ici, Joannie Saint-Pierre. Et un codage à partir d'un logiciel d'analyse qualitative a été entrepris. Alors, c'est sûr qu'on a fait beaucoup d'interviews selon les espaces que je vous ai présentés tout à l'heure, mais en Ontario, le nombre est assez réduit, donc trois cadres, une direction, trois enseignants. Et aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur les cadres et directions. Donc, oui, le nombre, c'est vraiment une limite dans l'analyse aujourd'hui, mais ça ne se veut pas nécessairement représentatif, mais plutôt illustratif de certaines dynamiques qui ont cours avec l'usage des PEU. Donc, deux mots au sujet du contexte. On sait qu'en Ontario, c'est quand même un système axé sur les résultats avec des examens ponctuels à différents moments de la trajectoire des élèves à l'élémentaire et au secondaire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un réseau par et pour les francophones, donc qui est géré par les francophones, donc qui sont amenés aussi à adapter les mêmes dispositifs dans leur réseau éducatif. Et il y a bien sûr toute une orientation inclusive, mais qui, on va le voir dans le cours de la présentation avec certains résultats, qui n'effacent pas complètement l'ancien paradigme plus tourné vers l'éducation spécialisée. On va voir le PEI, à quel point le PEI est utilisé comme entre deux mondes ou entre deux paradigmes, entre ces traces plus anciennes de l'éducation spécialisée et ce nouveau paradigme-là inclusif. Parce que c'est sûr qu'on pourrait voir les plans, les PEI en tant que des lieux de renormalisation possible, de changement justement par rapport au paradigme. Et j'ai eu le plaisir de rédiger un texte avec Sabine Kahn à ce sujet, dont je pourrais vous donner la référence si ça vous intéresse. Alors, ça, c'est ce qu'on a voulu voir aussi dans cet article-là et c'est ce qui continue d'alimenter ma réflexion autour du changement de paradigme selon de nouvelles normes avec quand même des résistances au niveau de certaines cultures professionnelles, de persistance, de façons de faire qui font qu'on reste, qu'on bascule pas tout à fait dans un changement de paradigme. Donc, j'en arrive rapidement. Je voulais vous donner certains exemples de propos vraiment relatés par nos interviewees, mais je pense que je vais aller plus vite dans la synthèse, le temps étant limité. Mais on a quand même fait ressortir plusieurs usages, vous voyez, qui dépassent. Ceux en bleu sont ceux déjà prévus dans la liste au niveau de la littérature, mais il me semble qu'il y en a d'autres qui ressortent des propos de nos intervenants, donc des usages plus légaux, administratifs. D'autres qu'on juge, des usages de contrôle, de critique de l'enseignement, des usages plus discriminants, parfois envers les élèves, les familles. Donc, ce qui nous fait penser justement qu'on bascule pas tout à fait dans ce nouveau paradigme inclusif, mais qu'on reste un petit peu, qu'on chevauche encore cet ancien monde de l'éducation spécialisée. Des usages normatifs et des usages en lien aussi avec cette fameuse obligation de résultat de reddition de compte et des usages en lien avec la synthèse des informations que le plan permet. Donc, je vais rapidement pour vous présenter un petit peu tous ces usages-là et ensuite, ça conclura ma présentation. Donc, administratifs légaux, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le discours de nos intervenants, c'est vraiment vu comme un document administratif d'imputabilité. Donc, il y a des usages qui se chevaussent aussi les autres. Par exemple, le dernier, je vous parlais ici de reddition de compte. Voilà, reddition de compte. Et administratif, c'est sûr qu'on peut y voir quand même des liens. Donc, un certain document administratif qui ajoute un travail administratif, alors que d'autres vont nous dire aussi qu'il permet de contrer des lourdeurs administratives, de faire des demandes de services. Oups, petit problème avec mes... Voilà. D'autres vont dire que ça permet de contrer des lourdeurs administratives. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir les deux types de discours. Donc, pour des plans informels ou non, comme je vous disais tout à l'heure, qui permettent de générer des aides financières ou non, selon les systèmes scolaires. Donc, c'est aussi un... Certains intervenants nous disaient que justement, puisque les PEI plus informels ont commencé à être préparés, administrés, c'était justement parce que de passer par tout le processus plus formel ne générait pas nécessairement des aides financières. Donc, ils sont allés plus directement sur le PEI sans passer par tout un processus. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des façons de faire selon le contexte administratif évolutif dans lequel les intervenants opèrent. D'autres disaient que c'est une mécanique. Selon les systèmes aussi, j'oubliais, c'est qu'il y avait des différences aussi entre les francophones et les anglophones. Les acteurs dans les conseils scolaires francophones, en tout cas, ce qu'ils nous ont dit par rapport à ce qu'ils perçoivent des conseils scolaires anglophones, c'est que pour eux, au niveau francophone, ça vaut la peine de documenter la chose justement pour continuer à aller chercher davantage de ressources. Pour d'autres, ils parlaient de ça comme d'une mécanique. Donc, toujours au niveau administratif, c'est aussi vu comme un dispositif, un plan parmi bien d'autres outils à la disposition. Donc, parfois qui surcharge aussi le travail des intervenants. D'autres nous ont parlé qui n'étaient pas exempts d'erreurs, parfois trop surchargés, pas tout à fait bien complétés ou préparés. Certains, même des directions d'école, nous disaient, oui, on doit faire de la formation des acteurs pour savoir comment le remplir, qu'est-ce qu'on peut y mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas y mettre. Certains le décrivaient comme un outil légal en lien avec la performance des élèves, ces résultats, par rapport aux attendus du curriculum. C'était utile aussi, selon certains, dans des contextes marqués par des changements. Quand il y a des nouveaux élèves qui arrivent à l'école ou qui déménagent et qui changent d'école. Donc, un outil qui peut suivre ou non les élèves. Bon, certains nous parlaient aussi d'un document administratif légal, mais parfois difficile à mettre en oeuvre. Au sujet de la transition, qui est aussi une fonction qui était précisée dans la littérature formelle sur les PEI. C'est intéressant de voir aussi comment il est utilisé selon les personnes que nous avons interviewées. Et là, ça pourrait jouer aussi dans la question, dans des questions plus liées à un potentiel, malheureusement, d'exclusion auquel peut servir le PEI. Parce que certains nous disaient, mais à partir de la neuvième année secondaire, les élèves qui ont un PEI, il peut être dirigé vers des itinéraires d'études, donc des profils plus courts pour l'obtention de crédit pour lui permettre de finir son secondaire. Alors que d'autres disent, mais ce n'est pas la façon de faire habituellement, mais voyons encore la façon dont c'est utilisé pour des transitions qui ne sont pas nécessairement celles préconisées au niveau théorique, mais semble-t-il que ça peut être utilisé de cette façon-là par les acteurs. D'autres vont dire si c'est intéressant, le plan de transition, les parties de transition, on parle de la transition des élèves dans le PEI, mais est-ce que ça suit vraiment l'élève plus tard? J'essaie d'accélérer un petit peu, j'espère qu'il me reste du temps. D'autres vont nous parler du PEI, les propos qu'ils tiennent au sujet du PEI, c'était très critique de l'enseignement de certains enseignants. Parce qu'ils vont dire certains ont besoin du PEI parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait entrés dans l'enseignement du 21e siècle. Ils n'ont pas adapté leur enseignement. Donc le PEI représente en fait une béquille pour ces enseignants-là. Donc vous voyez quand même un discours assez critique de l'usage qu'en feraient certains enseignants. Aussi l'idée que ce sont toujours les élèves qui ont à s'adapter. Donc on utilise le PEI dans ce cas-là. Vous voyez ce qui est très différent de toute cette orientation inclusive où on veut plutôt en fait que ce soit l'école qui s'adapte à la diversité des besoins des élèves. Des usages discriminants comme je vous disais tout à l'heure. Déjà on en voit un petit peu avec ces parcours-là des itinéraires plus courts dont je viens de vous parler. D'autres vont parler certes d'un appui à l'inclusion mais aussi en tant que facteur de risques potentiels pour des élèves qui en sont bénéficiaires. Donc vous voyez que les usages semblent divers selon les données que nous avons pu recueillir par les entretiens. Parfois les familles sont visées dans certains entretiens. Les difficultés de l'élève sont évoquées en parlant finalement des limites de certains parents de styles parentaux qui n'auraient pas appuyé leurs enfants de la bonne façon, qui n'auraient pas stimulé ou amené des enfants au musée, etc. Donc les usages normatifs. Alors il me semble que malgré le fait qu'on veut voir le PEI maintenant au service d'une orientation plus inclusive, le PEI reste dans les usages déclarés relativement normatifs dans le sens où il y a un discours au sujet des besoins mais l'idée de capabilité ou non de l'élève revient. Donc ça rejoint aussi ce que je disais par rapport au déficit qui est toujours vu chez l'élève en lien avec une norme du curriculum qui est toujours très réaffirmée dans certains discours. Décrit comme un outil au service d'un élève qui ne peut pas étudier au même niveau que les autres. Vous voyez juste par cet exemple de propos extraits des entretiens on voit bien que c'est normatif et qu'on n'est pas là non plus au service d'une adaptation pour changer pour faire varier les contenus au service de l'élève mais bien pour rappeler la norme et le fait que l'élève n'est pas au niveau. On rappelle aussi que la famille ou même l'élève lui-même est le premier responsable de son succès vous voyez là aussi que ça que ça rejoint un usage en tout cas à partir d'un discours qui est relativement normatif. Certains intervenants parlent aussi de cette possibilité-là à travers le PEI de pouvoir fixer des priorités par rapport à ce qui ne va pas chez l'élève. Donc vous voyez là encore la façon de discuter des besoins et de l'élève versus les normes du curriculum. La communication je vais aller encore plus rapidement elle est difficile les intervenants s'entendent pour dire que c'est parfois difficile et curieusement elle ne semble pas faire partie du processus tout au long de la préparation du PEI il semble y avoir des discussions avec les parents en amont mais pas toujours et en général ils sont peu consultés. Quand on les consulte c'est souvent pour leur présenter une ébauche de PEI pour les rassurer les convaincre que c'est la bonne façon de faire pour leur enfant et même en milieu linguistique minoritaire pour des parents peut-être moins confiants dans la langue de la scolarité il va y avoir parfois une confiance aveugle des parents envers l'école envers ce que l'école va leur présenter ou parfois un refus du PEI de peur que leur enfant soit stigmatisé donc la communication elle n'est pas toujours facile aussi justement je parlais des élèves qui arrivent dans une nouvelle école ou qui quittent une école pour une autre ça aussi peut avoir des impacts négatifs sur les suivis sur la communication et nos intervenants nous disaient aussi que malgré tout malgré cette difficulté là il y a quand même une communication ce qui s'effectue à partir de bien d'autres médias bien d'autres moyens bon ça je le disais communication en amont et c'est surtout l'enseignante ressource qui semble avoir ce rôle-là de communiquer notamment avec l'équipe école les parents au moment important dans d'autres cas c'est la direction d'école qui va initier la communication ou l'équipe école qui va avoir un certain rôle à jouer au secondaire c'est intéressant que les enseignants des disciplines eux ne se sentent presque pas concernés par les plans donc ils sont beaucoup plus tournés vers l'enseignement de leur discipline et ils n'ont pas vraiment selon ce que les intervenants nous ont dit de temps à donner à finalement à cette question-là des pays la collaboration là ce qui peut être intéressant à dire c'est que malgré le fait qu'on veut que les élèves soient engagés surtout à partir de 14 ans finalement les élèves sont encore peu engagés dans le processus de préparation du plan et ce serait je le disais tout à l'heure plutôt le rôle de la direction qui importe dans la collaboration j'essaie d'aller plus vite mais j'ai presque terminé là encore la planification semble se faire en amont est toujours en lien au curriculum aux objectifs aux attentes du curriculum et non en fait beaucoup non ou beaucoup moins en lien aux besoins de l'élève si c'est en habilité sociale des objectifs du curriculum là ça semble plus simple puisque l'évaluation la culture de l'évaluation pour toute cette discipline d'habilité sociale elle est moins présente dans les écoles donc il semble qu'il serait plus facile à ce moment-là de parler des besoins de l'élève donc les révisions le PEI est supposément doit être révisé périodiquement mais on a peu d'informations sur les révisions comment elles se passent etc donc ça semble parfois une formalité le dernier l'obligation de redéfabilité ou de reddition de compte on en parle les PEI qui semblent servir à placer chaque élève dans une situation de succès pour vivre des succès comme ils le disent donc outil de reddition de compte bien sûr outil aussi pour documenter tout ce qu'on fait qui rejoint aussi un usage légal dont on parlait au début et qui protège l'élève aussi pour être certain de lui apporter tout ce dont il a où il a besoin la synthèse là les intervenants nous parlaient à quel point le PEI sert à cumuler une tonne de données d'ailleurs des données dont certains intervenants nous disaient qu'ils ne savaient pas toujours quoi en faire au bout du compte dans l'analyse de toutes ces données-là donc à résumer mais aussi à avoir un portrait de l'élève à présenter l'élève à garder des traces présenter le portrait de l'élève notamment quand celui-ci ou celui-ci change d'école alors conclusion rapidement mais on voit qu'il y a plusieurs usages qui ressortent quand on prend le temps de parler avec des intervenants et ça va bien au-delà de ce qui est indiqué dans la littérature officielle sur les PEI donc il y a beaucoup d'autres usages et je ne doute pas que même en allant sur place dans les écoles ou en assistant à des rencontres de préparation du PEI nous pourrions comprendre davantage comment les PEI sont préparés donc c'est certainement une limite à cette recherche mais peut-être des idées de recherche subséquente et comme je le disais aussi à titre hypothétique au début le PEI encore utilisé c'est un outil un dispositif qui est entre deux paradigmes qui hérite quand même de l'éducation spécialisée et de beaucoup d'artefacts et de façons de faire de ce moment-là mais qu'on essaie aussi de propulser dans un à travers maintenant un paradigme beaucoup plus inclusif donc on voit aussi à travers tous ces discours-là qu'il y a certainement une flexibilité dans la mise dans la mise en œuvre locale des PEI dans la façon dont ils sont préparés et certainement aussi dans leur mise en œuvre et donc des significations plurielles voilà alors je termine et si vous avez des questions ça va me faire plaisir Merci beaucoup Nathalie Nathalie j'ai une question pour toi oui j'ai été interpellée au moment où tu as dit qu'il peut y avoir un usage de je ne me rappelle pas comment tu l'as dit mais de classement en fait pour envoyer les élèves dans une voie plutôt qu'une autre en même temps ta présentation je pense que ça concerne uniquement formation primaire secondaire c'est ça oui donc je ne sais pas exactement comment ça se passe par rapport à la formation professionnelle mais cette voie de diplôme plus court je pense que tu disais mais j'imagine que c'est aussi la voie de la formation professionnelle comme c'est souvent le cas dans plusieurs pays c'est ça oui c'est ça c'est vrai qu'il y a vraiment un lien avec ta présentation et j'appelle ça des usages discriminants parce que c'est ça ils vont quand un élève va avoir un PEU ou secondaire ça peut donner cours finalement aux acteurs de dire bon on va l'orienter déjà donc c'est un processus d'orientation parfois trop précoce que certains vont juger discriminant pour l'élève mais tout ça parfois de façon bienveillante parce qu'on veut permettre à l'élève d'aller chercher ses crédits de diplomation au secondaire merci en tout cas pour la présence c'est rien là j'essaie d'arrêter le partage tu montes en haut il y a probablement quand tu mets ta flèche vers le haut il y a une ligne qui apparaît de zoom puis là tu peux faire départager en rouge je pense ok quand je suis sur la case zoom oui quand t'es dans zoom si tu montes vers le haut il y a une petite bande qui apparaît dans le haut de ton écran puis là tu vas voir c'est bizarre parce que je le vois d'habitude puis dans le bas non plus tu le vois pas oui tout à l'heure je le voyais ah voilà je pense que c'est euh je vais l'arrêter euh oui ok c'est bon merci je pense que c'est je pense que c'est l'autre qui l'a enlevé oui merci merci de l'avoir parce que je ne voyais plus la bande au bas donc merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Nathalie merci Raphaël the next presentation is nishdeka thank you yeah i insist my english is so so poor i is so poor because i can understand okay so yeah we hear you okay i i'm going to present the summary of the walk sorry i don't have any powerpoints i couldn't record beforehand that's prof Rafael, I sent it to your email. I don't know if you wish to share it. It's in your email, so you can share it if you want to. Now, the research topic is the impact of Reggio Emilia training on children with disabilities in pre-primary schools in a born-estate, Nigeria. And Jideka, could you transmit your video? Because we don't see you. Okay. You can see me now? Yes. It's better to thank you when we can't see you. Thank you. Okay. Now, I say that the topic says the impact of Reggio Emilia training on children with disabilities in pre-primary schools in a born-estate, Nigeria. And there are three contributors. The first person among the contributors is Dr. Bait Oluuka, Ebony State University, Abakliki, Nigeria. The second person is Dr. Tafa Ahon Adaka, Federal University of Lafayette, Nigeria. And yours truly, Njideka, Uku Reba, Ebony State College of Education, Uku. Now, I have a summary of the work. Reggio Emilia is a philosophical approach which is focused on listening and respecting children and their potential by witnessing their actions towards reformulating everyday practices, ideas. Njideka, you sent me a document by mail. Reggio Emilia. Can I share this in the chat of this meeting? Yes. You're free to share it. Okay. You're free. All the persons in the meeting by the by the chat. Okay, you're welcome. So should I continue? Yes, yes. Excuse me. Okay, okay. In Reggio Emilio's approach, the teacher plays the role of a facilitator and guide, basing curriculum goals on children's interests and guide. Sorry, basing curriculum goals on children's interests and using local materials and resources to support learning. It is also an inclusive method that supports integration of children, giving ample opportunity for them to learn through play while gaining self-confidence, critical thinking, and collaboration skills. The first play-based early learning curriculum, Early Childhood Development Teaching Methodology, based on Reggio Emilio's approach for training of public primary school teachers in Nigeria, was developed in 2015 and reviewed in 2018. This curriculum has been recognized as creating a paradigm shift in the implementation of pre-primary education and has been adopted as the standard in UNICEF-supported states, as well as World Bank Global Partnership for Education Funded, that is for education-funded states of Nigeria. Since 2015, 9,000 pre-primary teachers have been trained and over 190 children served. Sorry, 190,000 children served. Background to the study. At the background to the study, the researchers discussed key variables of the topic, also variables from the objectives. These include the school readiness of children with disabilities, interaction between Reggio Emilio-Train, ECCDE teachers and children with disabilities, and the relationship between children with disabilities and their peers without disabilities. The statement of problem. Inclusive education has been adopted in many countries of the world. Nigeria has been grappling with implementation of inclusive education in public schools. Section 7 of the revised National Policy on Education 2008 explicitly recognizes that children and youth with disabilities shall be provided with inclusive education services. The commitment is made to equalize educational opportunities for all children, irrespective of their physical, sensory, mental, psychological, and emotional disabilities. Reggio Emilio was introduced in Nigeria by UNICEF in 2015 and championed through the National Commission for Colleges of Education and the Universal Basic Education Board for early child care development education. With Reggio Emilio-Baias for inclusive education, some special education scholars involved in the project began to envisage it as an avenue to reach out to children with disabilities at early child care development education level. Purpose of the study. The main purpose of the study was to examine the impact of Reggio Emilio training on children with disabilities in pre-primary schools in a born state using EUCO as a case study. Research questions. Three research questions were formulated to guide the study. Hypothesis. Similarly, one hypothesis was tested at 0.0 level of significance. Delimitation of the study. The study was delimited to pre-primary schools in the whole local government area of Ebonyi State, Nigeria. Literature review. Conceptual studies were carried out. The researchers rested the study on their findings. Now, the method and procedure. The research design. The study used descriptive survey. Population of the study. The population of the study includes 200 pre-primary school teachers in the local government area of Ebonyi State. Sample. The sample of 35 Reggio Emilio trained and 35 non-Reggio Emilio trained primary school teachers were drawn from a population of 200 pre-primary school teachers in the local government area. Sampling technique. Propositive and random sampling techniques were employed to select the schools used in the study. Then the instrument for data collection. The instrument used for the study was a questionnaire named Impact of Reggio Emilio trained teachers developed by the researchers to elicit information from the respondents. Validity and reliability of the instrument. The research instrument developed by the researchers was subjected to face validity by experts from the University of Nigeria, Nsoka, and the Federal University, Lafayette, using Cronbach-Alpha-Piercing correlation for internal consistency and a reliability coefficient index of 7.06. Now, the results. The results of the study were presented based on the research questions that were raised and the hypothesis that was stated to guide the study. Now, we have a recommendation. The study, amongst others, recommended that all pre-primary school teachers already in practice be trained on the use of Reggio Emilio. Thank you for listening. Reggados and best wishes. Muchas gracias. I hope I try to say your name. You're trying. You're trying. It's not easy. Thank you. OK. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular o algún comentario ya con esta? Después la una de la mesa. Si hay algún comentario que quieran hacer sobre esto o alguna reflexión sobre las presentaciones en general. If you want to say something about this presentation of the old presentation, this is the last one. So, if somebody want to tell, we're here. Thank you, NGDECA. You're welcome. Well, the truth is that I thank you the participation of all in the table. They were quite varied and complementary between themselves. If you were not about the same the same topic, the question of inclusion, they appeared in the field of different or different perspectives or from different perspectives. And I think that suming all the presentations was very good everything that was working on. I also I think that there are a lot that have for working on this in what is the daily practice of inclusion that is more an aspiration than a concrete and that we have to continue building step by step in what we are doing. And in this sense, these presentations, these presentations, I think that they build a lot. I understand that the laws or the indications are very well formulated and they are very ideal but in the practice daily of our schools or our programs profession that still need to do for to to how that is to to how effective well Bueno, eso es un poco lo que a mí me va quedando de las presentaciones. No sé si alguno quiere comentar algo más, si alguna quiere comentar algo más. Bueno, si no, damos por finalizada la mesa y les agradezco muchísimo su participación. Gracias a Claudia, que nos hizo de traductora universal y artística. Gracias a usted. Bueno. Por favor, le saludo a Nathalie y a Yasmin Zeca para que se sienta bien. Yo comprendí, Nathalie. Nathalie, ¿me entiendes la interpretación de lo que el profesor Rafael ha dicho sobre mi trabajo? ¿Es posible? ¿Puedo obtener una traducción de ti? No, no, no. I couldn't ask questions when all that's presented because I couldn't understand their language. Peut-être de la part de Claudia, je pense. Peut-être plus. Pour moi, ça serait difficile de traduire. la presentación complet oh no no je pense que c'est seulement ce qu'il vient de dire je crois je ne suis pas certain je ne suis pas entendue la question noté I didn't I didn't hear you well Angélica what do you want? I said that Professor Raphael said certain things about the work my presentation I couldn't hear I would like to know and I think you can if you can interpret for me I'll be very glad from Natalie right? from Natalie can you interpret what he said? hello did you hear me? yes Natalie you heard me hello careful okay 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 maybe I'm mistaking okay I'm not what is the okay she is Natalie yes you are Natalie no you I want what's your name please if I do my name Claudia oh you want you want the interpretation of what Raphael said yes yes okay okay I thought because you were talking with Natalie I thought you were some interpretation of I don't know what of his work or no 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 the one what he said about our work ah he said that our work are different but at the same time complementary okay and he said also that we can see that there's an idea of what we should do and from about inclusion but in in the reality in the class each day it's difficult to to do what what the ideal wants no all right okay thank you very much that's not that much and he said then with that it obviously we have to search a little bit do more investigation about what's going on in the in the classroom to see how we can do more inclusion in the classroom okay it was like a summary of the whole panel okay all right thank you natalie thank you claudia hello goodbye everyone goodbye 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 yeah yeah i'd like to